¿Qué fue una impugnación que hizo otra facción del Partido Salvador de Honduras? Las asambleas que es un mecanismo de segundo grado de participación donde tenían que haber sido electos y esa impugnación pues la trasladamos nosotros como Consejo Nacional Electoral al Tribunal de Justicia Electoral como ente de segunda instancia como el órgano máximo en materia de justicia electoral. ¿Qué es lo que van a revisar? ¿Qué es lo que van a revisar? La sentencia que es lo que resuelve, que es lo que manda, que este Consejo Nacional Electoral cumpla de manera oficial para que nosotros podamos continuar con el proceso, con el trámite de la impresión de las papeletas acatando esta sentencia que emitió. ¿Quedan fuera del proceso entonces, abogados? ¿Quedan fuera del proceso electoral estas personas? Como le mencionaba anteriormente a sus colegas, tenemos que revisar, analizar, estudiar esta sentencia porque hasta el día de hoy en la mañana se hizo pública, no la han notificado de manera oficial, al menos a su servidor, por parte de la Secretaría General. Y es un asunto que se debe cometer al Pleno para que en el orden de presidencia tome las decisiones que el derecho corresponde. ¿En qué proceso se estaría llevando? ¿Qué proceso se estaría llevando? ¿Cuál es el proceso que se estaría llevando? ¿Cómo van a hacer con la impresión directamente en las imprentas si están estos problemas? ¿Cómo van a hacer? Nosotros el día de ayer iniciamos con la impresión de las papeletas del nivel electivo presidencial. De ahí niveles electivos de corporación municipal, de diputados, que todavía hay algunas planillas que se deben subsanar, que esperemos lo hagan en las próximas horas porque este proceso no se puede retrasar más. Debemos cumplir con el programa electoral porque recordemos que las imprentas tienen hasta antes del 20 de noviembre para ya haber culminado con el proceso de impresión de papeletas porque nosotros debemos remitir a los 5.755 centros de votación todas las maletas para que se puedan instalar las 18.293 juntas receptoras de votos en tiempo y forma para que las reciban los custodios de los centros de votación y también los consejos electorales municipales y departamentales que son brazos de apoyo del Consejo Nacional Electoral no tengan ningún contratiempo. Gracias. 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 Gracias.